La Copa Federación pasa a un segundo plano para un club deportivo urense anclado en el momento determinante de la temporada, obligado a decidir qué opciones tendrá de pelear por una plaza en la fase de ascenso a segunda división. Dos partidos consecutivos en Ocouto y la visita a Ovao, tres rivales de la zona baja de la clasificación para recortar los cinco puntos de diferencia que tienen Oviedo o acercarse incluso a Guijuelo y Racing de Ferro. El primer examen será ante la Unión Deportiva Logroñés, un rival en tendencia decreciente y con solo cuatro puntos de ventaja sobre los puestos de promoción de descenso. El mayor hándicap para Luisito sigue estando en la defensa. Sin Campillo, Capi y Portela, el técnico solo cuenta con Moisés para ocupar el centro de la defensa. La cita es el domingo a las siete de la tarde en el campo de Ocouto.